Muy contentos, muy felices, un día de mucha alegría, la inauguración de la presencialidad de la Escuela de Animación y Nuevas Tecnologías del ENER. Siempre apostamos al fortalecimiento, al conocimiento de los jóvenes. La formación de, en este momento, 20 chicos y chicas de la ciudad. Descentralizar, dejar atrás ese modelo de hiperconcentración en la ciudad de Buenos Aires, y que desde cada una de nuestras regiones surja la verdadera producción audiovisual, con la manera de ver de cada una de nuestras regiones.